Crema casera para quitar las arrugas, obtén resultados en solo 7 días. La madurez trae consigo muchas cosas positivas y negativas. Uno de los peores desafíos a los que nos enfrentamos cuando envejecemos es el enorme cambio en el aspecto físico. Por ejemplo las arrugas y las manchas en la piel, por ese motivo hoy les traemos esta maravillosa crema casera. Nuestro rostro que una vez fue joven y suave se vuelve viejo y arrugado por desgracia, las arrugas es algo esperado por todos nosotros. Y así, estamos luchando constantemente contra ellas mediante el uso de diversas cremas para la cara, técnicas y tratamientos. La madurez trae consigo muchas cosas positivas y negativas. Uno de los peores desafíos a los que nos enfrentamos cuando envejecemos es el enorme cambio en el aspecto físico. Esta crema facial es un gran producto para la piel, ya que hidrata la piel, equilibra la textura de la piel, reduce las arrugas, y disminuye el proceso de envejecimiento de la piel. Es seguro para el uso, ya que está hecha de ingredientes completamente naturales esta crema es ideal para todo tipo de piel. Ingredientes 2 cucharaditas de vaselina farmacéutica 1 cucharada de almendras o aceite de oliva 1 cucharadita de miel, 1 yema Preparación de la crema Derretir la vaselina en el vapor durante unos minutos, retirar del fuego y agregarle el resto de los ingredientes. Revuelva con cuidado los ingredientes por varios minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Vierta la mezcla contenedor Puedes utilizar un contenedor de una crema facial vieja que ya has utilizado, 50 mililitros. Limpia tu piel bien. Luego aplica esta crema de forma suave y lentos movimientos de masaje. Después de media hora retira la crema extra con un algodón mojado o con una toalla mojada con agua tibia. Atención, debes aplicar esta crema por lo menos dos horas antes de ir a la cama. Mantener la crema en la nevera.